El proyecto de ley procesal minera de la provincia de Buenos Aires que ya pasó por la comisión en la cual yo presido de minería e industria por ecología y hoy vinimos a la comisión de presupuesto a hablar con todos los diputados que integran dicha comisión a explicarle claramente de qué se trata y diciendo que le vamos a dar una ley que la provincia de Buenos Aires en minería no la tuvo, ha tenido decretos de ley del año 57 luego un decreto de ley del 93, 97 pero todo en forma autónoma, independiente y ahora con este proyecto de ley que se está aprobando le estamos dando transparencia, legalidad a toda la actividad minera de la provincia de Buenos Aires ¡Suscríbete al canal! Gracias.